Para la gente que no sabe lo que estamos hablando, esto pasó ayer. Hablando de lo que se va y todas las cosas que se van, el día de ayer, ¿qué está haciendo usted en internet? ¿En mi casa o acá en el dual? El día de ayer en el dual, porque si nuestro... si Dirección me ayuda... Antes de que Federico siga hablando, quiero decirle a la gente de Dirección que si ustedes muestran la imagen que quieren mostrar y que escucho ahí el chiquín... Yo renuncio a este problema. ¿Ya, Felipe? Sí. El público lo pide. No, 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 no. Que la muestre, que la muestre. No, 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 no. ¡Oh! ¿Pero por qué? No, es que él dijo que quería abrir una garta en el bomba. Mira, mira lo que estáis haciendo, Jean-Philippe. Te pasa ahí, de vivo. Quiero salir conmigo. Te pasó el todo tuyo. ¡Oh! ¿Qué puedes decir de esto, Jean-Philippe? Que muy curioso tu pega. Sí, 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 sí. Igual que rico. ¡No, pero si no! ¿Qué quieres decir, cabrón? No se escape. Jefe, ¿usted cree que solo la voz te ha dado besos, Jean-Philippe? Sí. ¿Sí? ¿Dijo sí? Mira, sí. ¿Se escucha la voz? No, lo he dicho que sí. No lo sé. Lo conozco hace muy poco, así que no pondría las manos al fuego. ¿Querés conocerlo bien? Fede. Péle al director que hace las imágenes. Por favor, director, pasen las imágenes para saber con qué nombre lo están contrando. Fede, para con estas cantiflas, por favor. No son cantiflas, Jean-Philippe, usted lo viene haciendo por dos años. Y es hora de que Muriel conozca la verdad. Muriel, píesela, por favor. Director, por favor, que corra. No hay problema. Salía solamente Muriel. Vale decir, salía solamente Muriel. Me llegó mal la información. Vale, por favor esto, dejen de molestarme. Ya ha sido suficiente. Bowling por el día de hoy. Me estaba recientiendo. No, 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 dejémoslo hasta ahí nomás. Dejémoslo hasta ahí nomás. Yo pensé que necesitó el catete. Pero después de ver esto, me di cuenta que es el rebelde la cosa. Oye, ya. Así se hace. ¿Está inseguro que querés que cortemos con esto? Sí, sí. Oye, después la gente va a pensar que yo no tengo más contenido que dar besos. Jocelyn Medina, venga a darme un beso. Jocelyn Medina, mira, ahí viene corriendo rápidamente. Rauda, veloz.